El patio de un colegio es el lugar donde los niños, acusadores y abusones campan a sus anchas imponiendo sus leyes con chantajes, insultos, descalificaciones al margen de la ley oficial y de las normas de la institución. Si el Congreso de los Diputados fuera un colegio, hoy se abrirían muchos expedientes por acoso, mobbing y bullying. Claro, luego exigimos a nuestros niños comportarse de una forma que nuestros políticos no son siquiera capaces de respetar dando ejemplo de bullying de manual. Luego nos escandalizamos incluso de que nuestros niños tengan acceso a contenidos no gráficos cuando la pérdida de respeto y el comportamiento de algunos políticos es aún más no gráfico que otras imágenes a las que puedan tener acceso. Hoy te voy a hablar del rey de la manipulación, Pedro Sánchez. Te detallaré las cuatro técnicas magistrales que ha aplicado hoy en el debate de investidura de Núñez Feijó para hundirle la moral y hacerle parecer un perfecto inepto. Te diré qué es lo que podría haber hecho Feijó para no caer en su trampa. Y ojo con la cuarta técnica, la última. Es una de las técnicas más eficaces y contundentes que usan los perversos narcisistas para dominar a sus víctimas. Quédate conmigo hoy porque lo que vas a aprender puede ayudarte a reconocer estas técnicas que también se usan en el mundo laboral, en las relaciones sentimentales e interpersonales. Quédate conmigo porque hoy puedes aprender algo muy útil para tu desarrollo personal y para tu seguridad en las relaciones humanas. Venga, vamos con el vídeo. La actuación de Pedro Sánchez hoy fue de manual y fue espectacular. Se rió a carcajadas ante el discurso soporífero de dos horas, creo, de Núñez Feijó. No tomó siquiera notas. No habló ni se presentó a replicar a Feijó. Y mandó a Oscar Puente para hablar en su lugar. Y eso es muy importante porque te diré quién es Oscar Puente más adelante en este vídeo. Ha utilizado prácticamente cuatro técnicas magistrales para hundirle la moral a Núñez Feijó. Yo no sé si lo ha logrado, pero desde luego ha hecho parecer a Feijó un perfecto inecto en ese patio de colegio. La primera de las técnicas fue evitar que se le tire de la lengua y ser asociado con un contenido que tiene mala prensa y con el que no quiere estar asociado, que es la amnistía. Núñez Feijó inició hablando de la amnistía con un discurso que casi parecía más un debate de emoción de censura a Pedro Sánchez que un debate para la investidura. Claro, Pedro Sánchez pensó, si yo no estoy donde se habla de la amnistía, no corro el riesgo de dar pie a que se especule y se me asocie con esa posibilidad. Por tanto, no hablo, no me tiran de la lengua y será como si esto nunca vaya a ocurrir. Así, gano tiempo, gano oxígeno y no me desgasto en ese debate que ahora no me conviene. ¿Por qué? Porque tendré mi debate de investidura más adelante donde me tengo que jugar una buena imagen. Magistral esta técnica. Quitarse de estar asociado con cuestiones de actualidad donde puede tener mala prensa. Como se suele decir, hacerse el longui, es decir, eso no va conmigo, y pasar como desapercibido. La segunda técnica fue dar al PP, al Partido Popular y a Núñez Feijó, su propia medicina. Y lo hizo mandando a hablar a Óscar Puente, una persona que le dijo esto. Fui a usted más de dos meses apelando a su condición de cabeza de lista más votado como argumento casi único para exigir la presidencia del gobierno. A mí, fíjese, me ha sucedido igual que a usted. Yo fui el candidato más votado en las últimas elecciones municipales en Valladolid. Y sin embargo, una coalición formada por su partido y el partido de la ultraderecha española, Vox, me relegó a la oposición. Fíjese, explíqueme, señor Feijó, de ganador a ganador, ya que estamos... ¡Tremendo! ¡Qué gran elección magistral por parte de Pedro Sánchez! Mandar a hablar a una persona que ganó en las últimas elecciones municipales para ser alcalde de Valladolid, pero no pudo hacerse con el cargo, gracias o por culpa de la alianza entre Partido Popular y Vox, que le arrebataron un posible tercer mandato. Es una forma de decirle, ahora vais a ver lo que duele hacer las cosas, que vosotros mismos habéis hecho. Es una estrategia que en política se llama mandar a los Doberman, es decir, mandar a aquellas personas que tienen mordida, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen agarrada detrás una sensación, una necesidad de revancha, están frustrados, se sienten ofendidos, irritados, y entonces desde esa ofensa e irritación pueden morder más duro y más fuerte durante más tiempo. Por el otro lado, esta técnica tiene otro beneficio, que es evitar el desgaste de la primera figura, es decir, evitar el desgaste de Pedro Sánchez, que manteniéndose fuera y lejos de esa pelea, que puede ser muy bronca, nunca será asociado con alguien maligno o agresivo. La labor agresiva la manda hacer a sus Doberman o a sus esbirros. Eso es típico también de las técnicas de los abusones, que tienen siempre un cortijo de personas que le hacen el trabajo sucio en el patio de colegio, con el fin de hacerse con las meriendas de otros niños. Y esta es la segunda estrategia, una estrategia muy psicológica. Hay una tercera estrategia que es pillar al Partido Popular y a Feijó por sorpresa, lo cual puede llevar a Feijó y al Partido Popular a responder o reaccionar de manera impulsiva y por tanto provocar con más facilidad alguna metedura de pata del candidato a la presidencia, como es Feijó, que no se esperaba enfrentarse a una situación inédita, que es el hecho de que Sánchez no está. Y ahí Feijó cayó en la trampa. De hecho, tanto fue así que en respuesta impulsiva Feijó, herido en su orgullo, se negó a contestarle y replicarle a Óscar Puente, dejando la última palabra del debate al PSOE y no asumiendola al Partido Popular, lo cual va a hacer parecer que el PSOE gana ese primer invite por falta de réplica. Ante los españoles lo que queda es eso. Feijó habló, contestó Óscar Puente, no hay réplica, gana el PSOE. Es muy fácil que los españoles en general obtengan esta fotografía de lo que haya ocurrido. Por otro lado, esto impulsó a la bancada del Partido Popular a perder los papeles y gritar ¡Cobardes, cobardes, cobardes! Fíjate. ¡Señor! ¡Un momento, señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Un momento, señor! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Esto no es un patio de colegios! ¡No voy a permitir! ¡No voy! ¡No! ¡Señores diputados! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Señores diputados y señoras diputadas! Aquí venimos a debatir, venimos a escucharnos, venimos a escuchar un programa que está presentando el candidato Feijói, que estamos en un debate. No aceptaré ningún insulto y he oído insultos al presidente del gobierno en funciones y en democracia se respetan las instituciones. Por tanto, les pido silencio y respeto. Y aquí interviene la maestra, su señoría, la presidenta de la Cámara de los Diputados, impartiendo ley y haciendo qué, curiosamente, haciendo qué, reprochándole a aquellos que han gritado cobarde de que han insultado al abusón que ha aparecido como un niño que ni ha roto un plato. Es increíble esta estrategia, ¿no? Pillar a la gente de sorpresa con el fin de que meta la pata con una reacción impulsiva. Pedro Sánchez ha aparecido aquí como la persona agredida por parte de aquellos que han sido pinchados en su sensibilidad. Es la técnica del abusón manipulador del patio de colegio que tiende la trampa a su víctima y le pincha escondida en silencio de manera civilina y maliciosa para hacerle perder los papeles y que este reacciones de manera agresiva frente a los profesores y acabe siendo castigado, acabe siendo castigada la víctima por agresor en lugar del abusón. Tremendo, ¿eh? Espectacular como el PP y Fijo han caído en esta trampa. Y vamos ahora a la cuarta técnica, la que yo te había dicho que es típica de los perversos narcisistas. Y es la técnica, es de hecho la técnica, una de las técnicas estrellas, que es la devaluación a través de la negación de la palabra. Para ningunear a través de la indiferencia y el silencio, para sentir a la víctima indigna de su atención y culpable por no lograr obtener esa posibilidad de dialogar y llegar a un entendimiento. Es demostrar el desprecio más absoluto a la otra persona por negarle la palabra a través de lo que más le duele, que es la indiferencia. Esto es muy eficaz, particularmente eficaz con personas que tienen poca fortaleza mental. Y los perversos narcisistas se huelen las víctimas, huelen a las víctimas, son capaces de ver la debilidad de la fortaleza mental de sus víctimas. Y yo creo que Pedro Sánchez en ese sentido es un experto y ha olido la debilidad mental de Núñez Fijó en los últimos actos y ha sabido aprovechar esta situación para pillarle la delantera. También esta técnica es altamente eficaz con personas de altas capacidades, con personas perfeccionistas y con sentido, alto sentido de la responsabilidad, como parece ser Alberto Núñez Fijó, una persona muy perfeccionista y muy responsable, extremadamente responsable. ¿Y por qué es eficaz esta técnica con esas personas? Porque acabarán esas personas, dentro de lo que es ese perfeccionismo, con querer buscar algún resquicio. Y entonces insistirán una y otra vez y se encontrarán como respuesta más indiferencia, más indiferencia, más indiferencia, chocando una y otra vez contra esa pared impenetrable, hasta el final hundirse, sentirse agotados, ¿no? Acabarán por preguntarse qué es lo que hicieron mal por no lograr siquiera la opción de influir algo en esa persona, de que esa persona le dignara de un poquito de atención. Es típico, es típica esta técnica de las personas maquiavélicas, que no son capaces de empatizar con los demás, pero sí saben usar a los demás para obtener sus fines. Y Pedro Sánchez parece un experto en ese sentido. Y no es casualidad que las dos personas que hoy han hecho uso de esta técnica de ningunear, de no hablar, de no estar presente, son Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Es una forma de hacerle el vacío políticamente a Núñez Fijó, a que aparezca frente a los españoles como una persona sola y débil. Lo que pretendía básicamente era hundirle psicológicamente, hacerle parecer frente a los españoles un novato, inexperto, ingenuo, ineficaz y no a la altura de ellos. Y como contrapartida, así resaltar su figura de políticos que se asemejan casi a la condición de dioses, casi intocables, inalcanzables, donde para poder hablar con ellos hay que estar a la altura. Y Núñez Fijó, como no lo consiguió, no está a sus alturas. Y claro, tú aquí te preguntarás qué opciones tenía Fijó para no caer en esta trampa, qué es lo que podría haber hecho. Tenía tres opciones desde mi punto de vista y casi ninguna es buena, es cierto. La primera era agredir como reacción, que es lo que hicieron en un determinado momento cuando dijeron cobardes, cobardes, cobardes. Lo hicieron en unas situaciones puntuales, pero claro, han dado una mala imagen a los españoles, por tanto las consecuencias han sido negativas. La segunda opción era seguir manteniendo el rol de cordura institucional ante este atropello, haciendo casi como si nada fuera. Y que es básicamente lo que han tratado de hacer, lo que ha tratado de hacer Núñez Fijó a lo largo de toda la campaña, a lo largo de estos dos meses desde las elecciones y a lo largo también del debate de investidura. Mantener un alto sentido de Estado y de cordura institucional. Pero claro, el efecto de esto es transmitir a los españoles como que lo que está ocurriendo, que es muy grave aquí en España, no fuera tan importante. Es casi quitarle importancia a este atropello al Estado de derecho continuo al que nos ve sometidos el Partido Socialista Obrero Español y la coalición de gobierno que algunos llaman así Frankenstein. La tercera estrategia, y yo creo que podría haber sido tal vez algo inteligente, es tomarse a pie de letra los principios de la ley del solo sí y sí y marcarse un genio hermoso, hacerse las víctimas de un bullying político, acusar por tanto a los cabecillas del PSOE de agresores, señalarles como abusones que practican bullying y tal vez lograr que el pueblo español, los españoles, se identifiquen más con ellos a través de esa similitud que tal vez les resulte más familiar y cercana a los españoles que ese alto sentido de Estado institucional que parece que se ha perdido entre los demás políticos y hace parecer a Núñez Feijó como la excepción. Tal vez así el Partido Popular y Feijó, tal vez, inician a hablar un idioma que conecte más con las emociones de los españoles y que permita a los españoles entender mejor la gravedad de lo que está ocurriendo con su seguridad y con este atropello continuo al Estado de derecho. Y esta es mi opinión, desde luego yo no soy perfecto en mi manera de actuar, a lo mejor mi estrategia desde luego no va en línea con el lenguaje del Partido Popular, pero desde luego el Partido Popular necesita cambiar de alguna manera su dialéctica, su narrativa con el fin de conectar mejor con más españoles y que más españoles entiendan el sentido de urgencia y de alta gravedad de lo que estamos viviendo que puede ser un punto de inflexión histórico para nuestras libertades. Bueno, y esta es mi opinión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Ves otras estrategias que ha usado hoy Pedro Sánchez que a lo mejor yo no he señalado? ¿Crees que Feijóo actuó eficazmente hoy? ¿Crees que cayó en la trampa de Sánchez? ¿Y qué otras opciones crees que podría haber empleado Feijóo para actuar más eficazmente? ¿Cuáles son esas opciones? Te espero en los comentarios para que me las indiques y dar lugar así a un debate y a ver si todos aprendemos algo. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Y si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque vamos a seguir la actualidad económica, política, cultural de este país con este enfoque de psicología que también puede venir a todos para entender cómo la psicología impregna muchos aspectos de nuestra vida y cómo, tomando conciencia de ellos, podemos actuar de mejor manera ante las dificultades y vicisitudes del día a día. Con este todo ha sido un placer. Espero que este vídeo te haya gustado y nos vemos en el próximo. Gracias.